Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde te cuento cómo hemos curado los pies de un paciente con charcot marituz. Me parece muy interesante que los pacientes con charcot marituz sepan que sus pies con deformidades se pueden curar. Interesante, útil, práctico, yo creo que te puede servir así que vamos a ello. Como veis este paciente de 40 años tenía sus pies muy deformados en equino cabo ovaro y además con los dedos en garra. En la radiografía se ve la disposición totalmente anómala de los huesos del pie y al caminar caminaba de una forma totalmente apropulsiva que es decir apoyaba todo su peso sobre el borde externo de cada pie. Esto le producía severas torceduras que con el tiempo determinaron la rotura de los ligamentos del tobillo. Una vez operado hemos reconstruido los pies y los tobillos alineándolos correctamente dándoles estabilidad pero preservando siempre la movilidad de los tobillos. Además hemos transferido tendones al dorso del pie para que los pueda mover. Como se ve él es capaz de levantar los pies de forma activa lo cual le vale para que pueda caminar de una forma efectiva. El alineamiento ahora es completo y sus pies son absolutamente plantígrados. Nunca más volverá a tener problemas a la hora de caminar y sus pies se mantendrán corregidos durante toda su vida.